www.feyyaz.tv ¿Y quién eres? ¿Y cómo te definirías? Normal. Una persona buena. Lo has hecho abuelo. Y el bueno tener hijos. Si no te mueres solo. Dame que le pongo a dormir. Uno no puede ser quien lo es. ¿Por qué no te olvidas de él? ¿Por qué no puedo? Te llevo en la cara.